Y es que me muero, porque no tengo de tus besos Princesa linda yo te quiero, mami no aguanto más No puedo respirar si no estás junto a mí Me desespero, cuando despierto de mis sueños Muñequita chula, tú eres mi ángelo Y es que te miro, siento que vuelo Y es que cada vez que te veo me haces suspirar Desde hace tiempo nena, yo me quiero acercar Decirte, confesar lo que siento por ti Mi corazón siente explotar Si no tengo aquí, ven de mujer, que te quiero decir Todo lo que siento es para ti Esto es inspirado baby En tus ojos colombianos al verlos me hace tan feliz Y me muero, por tener de tus besos Chamaca bonita Estar contigo de noche y de día Caminar por el mundo juntos de la mano Y decirte mil veces cuanto yo te amo Mi misión es conquistarte Decirte cosas para enamorarte Y es que no encuentro manera de acercarme Y estoy buscándola, solo dame una señal para llegar Y es que me muero Porque no tengo de tus besos Princesa linda yo te quiero Mami no aguanto mas, no puedo respirar Si no estas junto a mi Me desespero Cuando despierto de mis sueños Muñequita chula, tu eres mi anhelo Y es que te miro, siento que vuelo Y es que me muero nena De día te veo en el mar, de noche en las estrellas En la luna llena Eres la nena mas linda de mi corazón La que me desespera Estoy enfermo de amor Porque eres tus besos morena Dame un chance Para acercarme a ti Que desde tiempo te quiero decir Y es que me muero Porque no tengo de tus besos Princesa linda yo te quiero Mami no aguanto mas, no puedo respirar Si no estas junto a mi Me desespero Cuando despierto de mis sueños Muñequita chula, tu eres mi anhelo Y es que te miro, siento que vuelo Y es que me muero Escuchame bien Desde el primer momento en que te vi Y es que me muero No puedo evitarlo Yo me enamore de ti ¿Qué puedo hacer? Y es que me muero El Mago de Estou En el beat J Prenzel Mara Estou Music Andamos en otra linea En lo galáctico 07 David del Diamante